¿Es cierto que el alien le quiere dar así? A ver, a ver si la armamos No, no me van a cascar, güey ¿Qué pedo? ¿Que no me deja? ¿Qué amigo estás, mozo? No, yo ya estoy listo Dale, dale ready No, güey, me está, estoy pendejo, le estaba dando en cambiar, güey, nomás me lo cambiaba Es que la opción de experto estaba abajo, güey, yo le daba y le daba Ahí se dice Alejandro González Traje un pequeño troque de hombre Un troquecito de hombre Aquí está el sitio, exacto Ay, qué pendejo Vamos a, para desbloquear el mapa, nos llevamos a la piranquilla, ¿no? Uh, me lo dio sin gasolina Pues es modo experto, papi Ah, sí, es que me voy corriendo Así es que ya tú sabes ¿Por qué no enciende? No, mal, 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 verga, güey Ahí sí, donde se quedó un camión, ahí se quedó, ¿no? Sí, aquí no hay bloqueo de diferenciar Y... No, digo que les he quedado un camión, ahí ya se quedó, se muere Sí, ahí sí, aquí no hay bloqueo de diferenciar No es de que trazar a la garganta, nada de esto ¿Estás más experto o no? Saludos, saludos a todos A ver si el hombre Me quedo, se está lo mismo Me quedo, se está lo mismo A ver, me quedo Enrique Salinas, ¿qué onda? ¿qué onda? Ya te la sabes ¿Qué es por nada? portando un pepego un poco de fin en un momento en el que nosotros en el mundo de la inversión en la rota balado en el trabajo no sólo saludos a los a todos el petrado monta la gotera no es porque el pinche mapa del lado derecho y hasta arriba de la izquierda a mí también me atoró esta madre no me sacó mamá me estación de combustible permiso joven el fallo se dice que alguien está ahí estorbando con permiso el que me sacó wey no wey yo te veo aquí cuando la dieta dice que el saludo le dijeron está haciendo que es famoso experto y mojo no se ve no me va a gastar en este caso se me acaba la calle en este caso en este caso a ver ya inicié otro porque este estuvo muy culero Vaya, vayas Saludos ¿Eh? No dale fuerte No, no tengo tristada No como Ah, ¿qué pasó? Bueno ¿Te vas a llevar esa mamá, Rolas? Sí Hay otro ¿Hay otro garaje allá arriba? Hay otro garaje, sí Ahí quedó, pero la La tronca lleva unos puntos de garaje Entra ahí Qué cabrón Bájale, ahí estoy yo Espérate que se subió esta madre, mi cabrón La Humper tiene unos puntos de reparación en la cajuela Espérate, espérate, espérate Tiene puntos de qué? De reparación en la cajuela, wey Sin eso Pero esta madre es el garaje, no reparación Ah, digo de garaje, wey Ah, me marca problemas con el server Espérate Espérate, espérate Ya no hagas directo, wey Te corta la traje Si Ay, ¿a qué desmadre traigo aquí? Es que mi pinche volante no responde No me sales jugando No me sale que estés jugando Que pedro Y si me voy a quedar A ver invítame No te estás jugando No te vas a jugar No estaba prendido el pinche volante con razón Ay no Saludos saludos a todos compas Saludos de game Vamos a invitar a Lillian ¿Entonces se llevaron en el camión grande o qué? No 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 me he llevado nada wey Aquí sigo esperando a Lillian Yo traigo uno con puntos de garaje Ahí quedó Yo voy a llevar los puntos de garaje Pero en la Hammer Camióncini Camióncini Y por fin es el directo Ahí quedó Cala cal Rolas al Juan el mozo Saludos a todos Saludos 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 Vamos a ponerle Saludos 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 pomper al de adelante Pomper al de atrás Y miñatito de reparación A ver, invítame tú, Juan. No se puede, güey. ¿Ah, no? No, no sé. Ya te invité, güey. ¿Qué pedo? Ahí te quedas, Juan. Pues ya que... A abrir, güey. Ya te invité. A ver dónde está saliendo. No, yo creo que para acá no es, güey. Deja que cierro el Steam, güey. Luego lo empieza. A ver. ¿Cómo se salta el tutorial de esta madre, güey? Ya te mandé este alien. Sabe, güey. Mi pinche tablet no carga mi video. ¿Qué pedo? ¿Cuánto gas trae, Roland? 175. A ver si voy bien. Salud, salud a todos, compas. Si están viendo el video, pero no puedo leer comentarios porque me saben que el video no está en vivo. No sé si está en vivo o no. No los quiere leer, banda. No los peteo. Ya saben que no los lee. ¿Qué? ¡Ey! Si ya saben para qué preguntan. Es más, vamos a tener que poner los pinches... ...comentarios aquí en la pantalla porque no... Me sale que sigo en el otro puto camión y yo no estoy ahí. A ver si alguien puede comentar a ver si se ve el puto directo o no. A ver, güey. A ver. No, tú no, no, mamí. ¿Qué estás haciendo para los platos? ¿Cómo se configura el pinche volante acá? Ahí nomás le das, güey. Esto para esto y esto para el otro. No, le estoy dando. No reacciona. ¿Qué es esto, Cynthia? ¿Qué estás haciendo supuestamente? ¿Nada? Ah, jugando Speed Tiddy. Por eso, pero yo estoy moviendo el... Mon, es un hammer. No, es que me sale que estoy con el camión y yo estoy con el hammer. O sea, ahí no se ve que estés haciendo nada. Está congelada la imagen. No, por eso. Pero está con un camión y yo no estoy con ese. Ese pinche hammer no trae puntos. Oh, sí, ya lo desbloqueé, güey. Sí, se trae, güey. A ver, déjenme ver acá. Ya lo desbloqueé, pues. Puedes soltar esa madre. Hay marcas que faltan cuatro, ¿no? Es que los huevos tienen el padre. Oh, sí, es cierto. Son ocho. Mira, la pinche P sí se ve en la P. En la pinche P sí se ve. Así es que voy a dejarla. Los comentarios por aquí. Ah, no mames, que me guste. Voy a dejar los comentarios ahí. Yo ahorita veo si puedo hacer el spin. Tienes más chiquito. Tengo que ir a ver cómo. ¿Ustedes? Pocos. Ahora, 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 ahora. Hoy pasó a la historia. Me hicieron la primera pinche donación en el canal, güey. Ay, qué chistoso. Saludos, Fernando Verumen. El de los billetes, le dicen. Hey. Y lo voy a dejar así. Los pincos me he encarado porque... Ajá. ¿Traes para pasar gas este Rolas? No lo traigo, güey. No se ve. Saludos, saludos. Bueno, no sean. Se te va a cargar gas. Sí, primero. Ahí se va a quedar así. Pichos árboles se me andan chingando. No me estoy estorbando ahí, güey. Aguanten, déjenle bajo el volumen a esta madre. Bueno, necesito llegar a la gas. No me robe. No me robe internet. Y ahí quedo. Dice, saludos, saludos a todos, compas. Saludos a toda la bandita. Bueno. A ver, acá también ya cargó, entonces... ¿Qué mamadas, hijo? ¿Qué mamadas? Vámonos. Y sí, bueno, todo. Y lo sacó, güey, pero va a reivindicar su PC. Ah, otra vez. Ahora, siguiente. ¿Dónde hay otro, Rolas? Es para abajo. ¿Otro qué? Otro, ya nada más, ya descargaste el... Son ocho puntos, güey. Vale, güey, con nosotros. No sé cuántos, güey. Vamos a ir agarrando puntos. Voy a agarrar ahorita este de aquí. Voy a echar gas, güey. Y ahorita voy a... Ay, si cierro. Estamos en modo experto, compas. Saludos, saludos a todos. Al Axel Rosa, Sosa, que diga. Al Jaime, el Vic, el Alex. Toda la bandita. Oscar Arellano. Al Randy. Yo creo que ya estoy cerca. No mames, se me crashó, güey. No mames. ¿Dónde está la pinche gas, güey? Ay, es... La verdad. Llegaron hasta que llegas, güey. ¿A cuál? Hasta la gas que va por allá el Rolas, güey. Ah, porque trae la Hummer. Ah, porco, si llega, güey. No mames. Vámonos, pues. ¿Qué juego? Este es el Spinky, es por más. Porco, el hijo mío. Oye, ¿le pusiste su experto? Creo que se le crashó toda la PC, güey. No, güey. Vamos a ver qué pasa. Ahí quedó, pinche Oscar. Acá. Vamos a darles a besón. Traemos estos 186 litros todavía. Hay que ver el garaje. No, mami. Ya lo ven desbloqueado, güey. No. No, que... Cuatro. No, que eran ocho puntos de garaje. Sí. No, que este hueita su hordo, güey. No, yo pensé que ocho puntos de entrega. No mames. Entonces, sí, estaba pesado el pinche garaje. Pero, güey, rudo, ya. Está más cañón. Entrale, entrale, pinche Elin. Sí, pues, en eso ando, men. Y yo entré, güey. Pues sí, pero Lélin, ¿quién está aquí onda? Sí, no sé qué pedo con esta madre. Ah, me decodó donde empecé. Vale madre. Como no aspecto. Me decodó otra vez. Pues sí. Hay que ver. Tiene otra velocidad de esta madre. O dadito. Y vamos a clavarnos aquí a la de abajo. Tomando arbolitos y todo el pedo. ¿Quién dijo miedo? Tómalo, 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 tómalo. Hay un pinche error, güey, el servidor. Ah, güey. O sea, mal, mal. Madre, a ver, deja, te invito, güey. A ver. Ya, güey. Dice, mando saludos, saludos al pinche Miguel Hernández, que siempre anda por Acapulquiño. Ahí desbloqueó otro punto, güey. Y de aquí, hombre, hay otro punto de observatorio. Allá abajo, pero primero voy a pasar para Lagas. Entonces nos venimos para acá atrás. Nos venimos aquí. Y... ¿Qué ocupan? ¿Cuántos de garage todavía? Este, vamos a desbloquear todos los puntos, güey. Primero. Ah, entonces agarra el cambio de carro, el kippecito. Oh, que la chingamos. Por aquí. Por aquí. Sale, cabrón. Y vamos a matar atrás. Ahí está. Salud, saludos. A la extreme. Sí, 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 sí. La Hammer no trae nada extra para Lagas. No, no. No va a ser todo este puchicamino. De ahorita se va por esta forma de las patas. Ahora sí. Ahora sí. Por un aire pobreza, exactamente. El por un aire de putos, primero juego Roblox, es que esa mamada. Aquí está el pinche punto. Por acá, por. La primera persona y otro desbloqueado. Perro. Me voy a ir hasta donde está el kiosco de troncos, hacia arriba. Ándale. Para agarrar a este punto. Pero necesito gas primero. Aquí vamos al camino. Vamos a verificar el mapa. Dice, ándale, calacán, ándale, le leñador. Ahí, quieto. Ahí, chiquipe, se trae. Saqué el mapa y se me traeció, güey. A mí también. Así me hizo, güey, hace rato. Igualito, mis amigos. Qué mamadas, güey. Deja lo reinicio, güey. Te agotas, amaro. Va a tratar de reiniciar. Pero ahí nos deja, supuestamente, donde íbamos, ¿no?